Algo tranquilo, para que no Yo pienso que No son tan importantes Las noches que te di Te marchas y que ¡Qué guapo! Yo no intento discutirte No, tú sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estar segura Hay veces que me voy Y si que ando solo Porque conozco Tu sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa cambió mismo Cambió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Pero yo me como tú Pero me siento yo Pero me siento yo Me parezco en alguno Igual que yo me corro Porque esta vez Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que maldita sea Aún mi amigo Aún mi amigo lo perdono Pero a mí te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que a mis problemas Sabes que se llaman tú Solo por eso Tú debes hacerme duro Para sentirme un poquito Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado También recuerda que también Te he perdonado Y en cambio tú Dicen lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y me dejo para llártir Porque de mí No deberás provocarte No deberás provocarte Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de no culpar Mis emociones Pensando pero un poco En las palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que se llaman tú Solo por eso Tú debes hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Y decirme Que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y cambio tú Dicen lo siento No te quiero Y te he perdonado Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Ayúdanos con el conmigo No perdieron No, 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 no 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 Gracias Gracias, gracias